La guerra de la soledad En el Fortín, Orizaba y Cumbres de Acuzingo El ejército de Oriente al mando del general Ignacio Zaragoza Ideó una estrategia para detener a los franceses Cerrándoles el paso desde los fuertes de Loreto y Guadalupe Ya desde ese entonces Puebla era un centro estratégico de comercio Que se encontraba a la mitad de camino Entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México